Hola que tal amigos este va a ser un video tutorial referente a análisis de fluidos en Solidworks que es lo que vamos a analizar, básicamente es un tubo, un mofle y en este mofle va a haber una velocidad de 5 metros por segundo, una entrada y va a tener una salida, queremos analizar la diferencia de presión que hay dentro del mofle y la velocidad del gas o del aire que existe dentro del mofle entonces básicamente estas son las dimensiones del mofle y lo vamos a hacer con Solidworks en su módulo de Flow Simulation entonces vamos a Solidworks, hacemos en plano alzado un croquis, trabajamos en milímetros y hacemos un círculo, este círculo va a tener un diámetro de 250 milímetros entonces esto va a ser de 250 milímetros y lo vamos a extruir una distancia de 330 milímetros entonces aquí tiene 330 y 250, pero esto es hueco, entonces con la operación de vaciado vamos a definir que hagamos el vaciado no selecciono ninguna cara para que haga el vaciado de todo el cilindro y el vaciado va a ser de 10, aquí dice que tiene un espesor de 10 milímetros entonces vamos a dejar que tenga un espesor de pared de 10 milímetros como está marcado aquí damos palomita y voy a hacer una vista de corte para visualizar lo que es el... ahí vemos que hay el plano, en este plano el de vista lateral puedo ver el corte de que sí, efectivamente está cortado bueno, para visualizar mejor que está hueco voy a ponerlo así así puedo visualizar un poquito que está hueco bueno, ahora sobre esta cara voy a hacer un croquis y voy a hacer un círculo de, en el centro, de diámetro de 60 control 8 para verlo de forma normal acá y voy a pedir que haga un corte en operaciones, efectivo el corte y la distancia de corte pues obviamente son 10 milímetros ahí ya hizo el corte, ahí ya podemos ver el corte de 10 milímetros entonces ahí ya tenemos lo que es esta entrada donde va a ser la entrada del aire, que está a la mitad y ahora nos falta este famoso salida igual de 60 milímetros de diámetro entonces sobre esta cara hago un croquis control 8 para vista normal A voy a hacer una línea constructiva de aquí, de la mitad de este círculo y voy a hacer otra línea constructiva de aquí a acá sobre estas líneas constructivas sobre esta línea vertical voy a hacer el círculo que va a ser de 60 milímetros de diámetro y voy a pedir que ahora este círculo sea tangente con esta para que quede totalmente restringido y damos operaciones estruir corte igual de 10 milímetros y ahí tenemos ya lo que es el segundo corte ahora hay que hacer las paredes que tiene internamente el silenciador como un rompe rompe velocidad de viento entonces aquí serían estas medias naranjas que hay que hacer entonces me voy a ir aquí a solidworks sobre esta cara voy a hacer un croquis control 8 voy a pedir que haga un círculo pues básicamente del centro hasta la orilla que va a ser de un diámetro de 250 va a coincidir con el anterior círculo del cilindro y voy a hacer una línea aquí a la mitad de mi pieza y voy a recortar con recorte inteligente la otra mitad para que nada me quede en la mitad y voy a pedir en operaciones extruir voy a poner aquí una equidistancia para que lo extruya después de una distancia en este caso serían 110 y voy a pedir invertir dirección para que quede la mitad y aquí según el dibujo son 110 de aquí a acá y luego un espesor de 10 milímetros 10 milímetros pero al revés de este lado ahí está y ahí ya proyectó lo que es este el croquis bueno la media naranja de este lado ahora hacemos la de este lado hago igual aquí un croquis voy a hacer un círculo igual de 250 milímetros que parta del centro igual a una igual a una línea a la mitad para hacer el corte de la media naranja para que quede como la mitad del círculo hago este corte y ya ya está igual a una operaciones extruir saliente y le pongo una equidistancia aquí de 110 igual 110 invierto dirección y sería el 110 hacia acá entonces sería la dirección de la instrucción está ahí bien ¿no? porque son 10 milímetros pero es de ahí hasta acá está bien así como lo marca el dibujo son 110 y hacia acá es la instrucción entonces ahí está 110 y ahora vamos para la mitad ahí está bueno pues ahora ya tenemos el el modelo de nuestro de nuestro sólido ¿no? ahora vamos a guardarlo lo vamos a guardar en una carpeta que le voy a llamar aquí mofle y dentro de esta carpeta voy a guardar a mi pieza como voy a llamar como mofle le voy a guardar ahí y voy a hacer otra nueva pieza en este caso las nuevas piezas van a ser las tapas que tapan la entrada y la salida de los gases entonces voy a hacer un plano alzado un círculo de un diámetro de 60 milímetros y lo voy a extruir 10 milímetros le voy a cambiar el color aquí en apariencia que sea un color un poquito diferente para que sea llamativo un verde y lo voy a guardar como tapa aquí lo voy a guardar como tapa y ahora voy a hacer un nuevo archivo de ensamblaje donde ya ensamblo lo que es el mofle con las tapas las tapas me van a servir para definir las condiciones de frontera de la entrada y salida del aire entonces aquí voy a mofle palomita ahí ya lo inserté pero voy a insertar más componentes y sería tapa serían dos tapas tengo que ver aquí en la tocherita para que me deje insertar las dos tapas de una de una sola vez y entonces ahí están mis dos tapas ahora voy a poner aquí en relación de posición voy a pedir que esta tapa sea concéntrica con esta cilindro con cilindro y que esta parte esta cara sea coincidente con esta le damos palomita lo mismo hacemos para la parte de atrás que esta sea concéntrica con esta y voy a pedir que oculte el mofle tantito para que esta tapa la mueva y me la pueda visualizar poder definir que esta cara es coincidente con esta ahí está y ya ya hicimos el ensamblaje de mi mujer digamos que acabamos la parte del modelado del mofle ahora vamos con el del análisis entonces para hacer el análisis utilizamos el módulo de flow simulation que está aquí si no lo tienen aquí en complementos solidworks le dan clic aquí y se activa el complemento o también aquí en opciones hay uno que dice complementos y hay uno que dice hasta abajo solidworks flow simulation deben estar activos las dos casillas ok bueno entonces ahorita ya tengo mi cloud simulation me voy aquí a wizard me pide primero que guarde el documento lo voy a guardar el ensamble entonces lo guarda con el nombre de ensamblaje 1 y ahora si hago el wizard que me va a ayudar a hacer a definir los parámetros para empezar a hacer el análisis de fluidos aquí en este wizard pues definimos básicamente las propiedades del del proyecto y del fluido que vamos a utilizar aquí le podemos poner aquí el nombre del proyecto puede ser un nombre en los comentarios si queremos cambiar alguna configuración le digo que no next que tipo de análisis voy a utilizar pues las del sistema internacional que tipo de análisis va a ser va a ser interno dentro de una tubería o externo en este caso es interno no voy a considerar ninguna de estas variables no va a haber radiación ni conducción de calor ni gravedad ni rotación y voy a definir que tipo de material voy a utilizar para medir este fluido en este caso va a ser aire y lo voy a poner aquí añadir y ya por default ya están las propiedades del aire ok no voy a definir parámetros de que haya conductividad térmica en la pared del tubo ni rugosidad y le doy finish ahí ya definió entonces el dominio del análisis en ese es el área donde va a ser el dominio y voy a definir mis condiciones de frontera aquí clic con derecho en boundary condition insertar boundary condition y bueno voy a pedir entonces que haya una velocidad interna en este caso tengo que seleccionar la cara interior de la tapa doy cada clic con el derecho sobre la tapa y luego seleccionar otra y selecciono la cara interior aquí me aparecen varias opciones del clic donde le di y me aparecen varias opciones sería esta y le pido que la velocidad del flujo es de 5 metros sobre segundo sobre la dirección x ya digo palomita y ahí está otra condición tengo que poner insertar boundary condition y voy a definir que hay una presión estática de una presión es la atmosférica de 101.325 pascales y una temperatura de 20 grados centígrados o 293.2 grados kelvin igual sobre esta sobre esta esta es la salida la tapa de la salida voy a poner seleccionar otra y selecciono la cara interior y doy palomita aquí en goals le voy a poner aquí insertar objetivos voy a poner que el objetivo es el promedio de la presión estática y de la velocidad y con eso hago el análisis aquí voy en run y en run y empiezo el análisis del fluido considerando esas variables aquí me muestra como va haciendo el mallado primeramente después de que hace el mallado empieza a hacer las iteraciones para calcular los resultados de este análisis de fluidos nuevamente el software tiene un algoritmo que determina cuantas iteraciones son las adecuadas y bueno ahí ya me dice que ha terminado de solucionar cierro aquí y ahora voy a ver los resultados uno de los resultados voy a hacer aquí dibujar un corte de una cara en este carro voy a utilizar en lugar del plano alzado voy a poner aquí el plano de vista lateral de vista lateral creo que es adecuado porque corta a la mitad a mi mocle que va a ser poniendo el contorno si quiero ver la velocidad y voy para y voy a pedir que sea un poco traslúcido en esta parte mi mocle para poder visualizar el corte de esta de este corte y ahí vemos como es la aquí me marca en la tabla de que velocidad alcanzan estos puntos y como va chocando sobre estas como paletas como bloqueos y ya me muestra la velocidad también puedo graficar voy a ocultar esta ahorita voy a pedir que lo oculte y también puedo insertar otra que sea de presión vista lateral con turnos y ahora voy a ver presión y le doy para la mitad y ahí veo la presión que existe dentro del mocle sobre este corte bueno entonces aquí ya puedo dar idea de como es la variación de la presión y la velocidad en un plano donde se supone que está bien definida la velocidad y la presión ahora si quiero ver más más en 3D lo que es la variación de la velocidad y la presión aquí en flow trayectores le voy a pedir que me muestre 20 tubos voy a pedir que utilice de referencia la cara interior de mi entrada acuérdense que es la cara interior y que sean 20 tubos en forma de tubo de este diámetro y que me grafique lo que es la velocidad y el vivo para ahí vemos la entrada y como sería la salida voy a ocultar un poquito lo que es los los planos y bueno ahí se ve como entraría también puedo hacer una simulación de como entrarían los tubos y van saliendo y como hacer unos vórtices y al final pues sale ok voy a detener la simulación podemos cambiar un poquito la la trayectoria del flujo y podemos poner que sean aquí este líneas y flechas y flechas y ahora podemos simularlo y ahí se ven como las flechas van siguiendo la trayectoria del fluido hasta que salen hasta acá en este caso del gas una parte hace vórtices pero llega a salir y la variación de la velocidad de estos vectores no bueno entonces pues eso sería todo por este ejercicio muchas gracias nos vemos en el siguiente tutorial hasta luego